Soy Ángel Charte, director médico del Mundial de MotoGP y jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Sheus, Grupo Quirón Salud. El inicio de que yo ahora ostente el cargo de director médico del Mundial de MotoGP viene del año 2012. A raíz del luctuoso accidente de Marcos y Monchelli en Malasia, Dorna, que es la compañía que explota el Mundial de MotoGP, decidió que había cierta precariedad en accidentes graves o muy graves. Ellos contactaron conmigo en el Hospital de Quirón Salud, en Barcelona, y pusimos en marcha un protocolo de asistencia inmediata para pacientes poli-traumáticos severos o, en resumen, pacientes muy críticos. Y desde entonces hasta ahora hemos estado funcionando en ese aspecto con esta unidad especializada que no existe ninguna en el mundo. Suelo trabajar en el hospital de lunes a jueves y el jueves ya marcho hacia el circuito donde nos toco correr y el domingo vuelvo. El lunes me incorporo a mi lugar del hospital para dirigir el departamento. Cuando llegamos el jueves hacemos una inspección de todo con el responsable médico de cada circuito. Simulamos un accidente, entubamos tubos torácicos, ponemos vías, etc. Y el domingo yo ya voy a un coche, el coche médico que sale detrás de los pilotos cuando se da el banderazo de salida, por el caso de que haya una bandera roja y que haya que actuar. Nosotros trabajamos directamente en la pista. Nosotros debemos tener unos 1.500 accidentes al año, de los cuales 7 o 8 son graves. Bien, este es un hospital universitario. Yo llevo aquí 25 años de jefe de servicio ya, ¿no? Y el día a día no se para en este hospital. Es un hospital de agudos. Y me mantienen informado por los días que yo estoy fuera, he dotado constantemente al teléfono. A nivel médico está muy bien visto. Ahora nos han dado a todo el hospital la Joint Commission aprobada, que es un premio al esfuerzo. Y es un premio a que las cosas se hacen bien y se hacen bien porque Quirón Salud nos facilita mucho nuestro trabajo. Nosotros cuando volvimos de Catar en el año 2020, que fue la única carrera que hicimos en la primera fase, nosotros elaboramos un protocolo muy severo, muy rígido. Cortamos la mitad de gente que viajaba y viajamos todos en burbujas. Y montamos un grupo entre Quirón Salud, Quirón Prevención y Dorna, un núcleo muy compacto. O sea que hemos aprendido muchísimo en ese aspecto, ¿no? Nosotros en el mundial, el médico es como un confesor, ¿no? La relación es muy estrecha, ten en cuenta que viajamos más de 150 días al año. Es decir, que siempre pasan cosas, ¿no? Y el médico es uno más de la familia, ¿no? Al cual pueden recurrir a cualquier hora para preguntar cualquier cosa o pedir una solución para cualquier otra cosa. Quirón Salud no solo son médicos. Quirón Salud es un material humano impresionante, ¿no? Hay enfermeras, auxiliares, caduilleros, técnicos, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de la pandemia, aquí hubo una unión, aquí y en cualquier hospital del mundo, me imagino, ¿no? Yo dije que había encontrado a mi otra familia, ¿no? Mi otra familia era en aquella foto donde había 200, 300 compañeros. Ahora ya les conozco y antes no los conocía a muchos de ellos. ¿Qué significa esto? Pues que el COVID, a pesar de darnos lo que nos ha dado, y ha sido más que desgracias, también nos ha unido. Esa es la otra familia. Y Quirón Salud en ese aspecto es muy culpable de esto. Es decir, ha sabido aglutinar y sobre todo ha sabido relacionar este tema. Gracias. 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 Gracias.